¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Gol! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Para aXera! ¡Ahí sed! ¡Un profundo! ¡María! ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡Así está! ¡Este es el Pau! ¡Luz! ¡Sigue! ¡F 2050 los rayos son! ¡Venga, la fonte! ¡Viva! ¡Otra! Empata personal. Harán dos tiros con la cumbre 7. Por Julio. Y primero. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien, bueno! ¡Bien! ¡Lo alacen! ¡Atron toi! ¡Esto! ¡Encantando! Tenemos cambio en la pista por parte de los dos equipos. Salen Leren y Mariano, Raúl Carriño y entra en la pista más y más. Mike Caicedo, el general electoral entra en el trayecto favorito y salen diez pasos. ¡Mate! ¡Mate! Trabajo, Ludic vas. ¡Viva con el uno! Volviente. Se en los segundo y aquí. Q vue電え. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Y eso, el siguiente finaliza la primera parte de este pacto que estamos viendo aquí en el Parque Realidad, de la línea de recorrer, un gol de un margen al azar. En el primer lugar, ya que los niños necesitan para que los equipos de más de jugadas tomen al entero. Pero no se preocupen porque seguimos en unos momentos con más a los que están más a los que están más a los que están viendo ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Llegó balón para el enero de Correia. 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 2-4-1 Por último Vaya el ataque De Máximo y Mar En cambio del Barcelona Necesita Máximo Ars Pau Carriño Salen a la pista por San Fernando Tiene el Imaniac Mur Cer 이후 Dan De Máximo En marcha Tiene fully ¡Gracias! 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 Dos más para Tron y Lidlín. 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 Tron y Lidlín. Dos más para Tron y Lidlín. Se van aquí. 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 Se van aquí.